Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y pa' no olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis enamores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Así es, Karina Chalá Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y pa' no olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis enamores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones ¡Vamos!